Ha sido los ojos de Occidente en los conflictos más cruentos de las últimas tres décadas. El periodista Gervasio Sánchez ha sido siempre un adelantado a su tiempo y hoy recibirá su enésimo premio por la denuncia y defensa de los derechos humanos. Al principio me sentí que desentonaba, digo, pero ¿cómo me he podido meter aquí en esta lista de premiados con este altísimo nivel? Pero luego empecé a pensar y dije, joder, pues qué casualidad, estoy súper conectado a varias de estas personas. Yo soy miembro de Anistía Internacional desde 1983. En año del 83 estaba haciendo cuarto de periodismo. Fue la primera vez que yo empecé a ver informes sobre desaparecidos. Ese periodo modeló mi vida como periodista. Irak, Camboya, Bosnia, Guatemala o Colombia han sido solo algunos de los conflictos a los que se ha enfrentado, destacando en todos un denominador común. Para mí el mayor drama de una guerra son los desaparecidos, de cualquier guerra. Y además digo habitualmente, y lo vuelvo a repetir aquí, que una guerra no se acaba cuando Wikipedia lo dice, sino cuando se superan las consecuencias de una guerra, de cualquier guerra, cuando se hayan entregado todos los cuerpos exhumados, identificados a los familiares. Y esto posiblemente va a ser 30 años después de lo que dice Wikipedia. Las desapariciones forzosas dejaron de prescribir ante la justicia universal en 2006. Y es sin duda el eje de su trabajo, pasado y futuro. La justicia con los olvidados, los desaparecidos, extranjeros y nacionales. El día 20 de noviembre se cumplirán 40 años de la muerte de Franco. Ya no hay excusa que valga. Ha sido por culpa de la cobardía de la totalidad de la clase política española. Que han sido incapaces de hacer un proyecto serio y en profundidad, pactado por todas las fuerzas políticas para buscar una solución al mayor drama de una guerra, incluida la guerra española, que es el drama de los desaparecidos. Un periodista con principios que evidencia la paradoja de los medios, que ofrecen mayor libertad, fuera que dentro del territorio nacional. He podido trabajar de manera independiente y he podido hacer determinados trabajos. Incluso puedo decir las cosas que digo porque trabajo en el extranjero. Hoy recibe el premio internacional Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra, que sin duda empleará para seguir recordando a los desaparecidos, a los olvidados.